hola muchachos este es el funko que se rifara en el canal y recuerden que la mecánica se encuentra en la descripción hola muchachos bienvenidos al canal hoy tendremos el primer unboxing de este canal que es este volante marca Logitech G29 Draven Force podemos ver que es exclusivo para playstation 4 o playstation 3 es un producto exclusivo de play son como partners estas dos compañías y vamos a ver o giramos la caja tenemos el dibujo del volante y en continuación tenemos unas especificaciones sobre lo que tiene este volante que tiene controles intuitivos es de un material resistente y muchas cosas más ya lo terminé de destapar y controlando y es extremadamente protegido con volcitos a cuatro y demás vemos que trae bueno este volante nos trae tres diferentes cables para la luz tenemos este que yo creo que es el que se usa en sudamerican otro muy parecido que tal vez sea el que se usa en europa bueno lo único que cambia es el grosor de las de las caras este es un poco más delgado y este es un poco más y viene el normal que es la clavija estándar en un país es lo que se utiliza comúnmente para conectar algo a la luz viene con un eliminador como podemos ver con un enlace para conectar al volante viene el volante es de un tamaño mediano no diría que es grande ni pequeño pero si es de un tamaño mediano viene con una cruceta con el botón de playstation el opción el de grabar más o menos el de 2 y 3 r 2 r 3 y los cuadros cuadro de triángulo círculo y x que son los botones normales y con esta ruedita que no sé para qué funcione viene como con dos estilos palancas o no sé cómo se llamen vamos a voltear un poco que normalmente esto se utiliza para el juego de fórmula 1 y aquí tenemos como el cuerpo del ventilador o el cuerpo del motor vamos a voltearlo ya lo volteamos que viene con estas piezas que son para ponerlo en una mesa y no se mueva como pinzas viene la entrada para la palanca que aquí la tenemos esto lo voy a dejar por otro vídeo viene con el sello de que no se lo dejes a los niños aquí viene que se conectan los pedales en este dibujo y la luz y este protector para que no se hagan feos los cables o el peso del aparato no los aplaste abajo tenemos los pedales esto sí para mí son de un tamaño grande muy grande de hecho son como dos manos mías y no es otra cosa de la gran ciencia son pedales se sienten bueno este está un poco más suave este es un poco más duro y están duros se puede decir que están duros pero no muy no tanto a que te lastimen o a que te molesten y viene con este cable que es el conector vamos a armarlo vamos a iniciar el armado como ven vamos a utilizar esta claveja de la que les dije que es de mi país estas si no las van a utilizar guardenlas porque les puede ser útil si viajan alrededor del mundo o que se yo bueno vamos a iniciar bueno ya lo conectamos aquí va firme y vamos a agarrar este cable de la puntita y este va a ir aquí al lado de este esta entrada medio rara va aquí acabo de descubrir que ya después de que colocan este cable aquí estos canalitos puedes meter ahí el cable y no se va a hacer feo tienen como una agarradera especial y cuando pones el control no se aplastan vamos a conectar los pedales es este y va a ir aquí listo ya los conecte aquí pueden ver el caminito y después de haber conectado los pedales el eliminador que es este ya este listo para que lo coloques en una mesa o una zona segura para que empieces a jugar ya que lo colocaron en una mesa o en alguna superficie donde las pinzas puedan entrar y funcionar vamos a ver la vuelta a la derecha van a sentir como se va poniendo un poco de oro ya cuando se pone muy duro lo van a puchar hacia adentro y se va a sumir eso cuando se sumen es el seguro de que el volante ha quedado pegado o amarrado a la superficie que ustedes pusieron como pueden ver ya los dos botones están abajo esto de aquí quedó ya firme y ya podemos utilizarlo como dice el instructivo en un lugar firme podemos jalarlo y no se mueve así quedarían los pedales en un lugar donde no se puedan zarandear que puedas tocarlos con tu pie y no se muevan aquí sigue el cable y como pueden ver atrás les dejé un espacio lo dejé colgando para que no se jale el cable o se aplastara y así quedó todo esta instalación de este volante si tú deseas conseguir el volante en la descripción dejo el link para que lo puedas comprar en línea y esto sería todo por hoy muchas gracias sigan dando like compartan este canal porque esperan más videos y más sorpresas recuerden que estaría rifando un funko al llegar a los 100 suscriptores y hasta luego